Hace tiempo que hemos venido aconsejando y hablando del papá del rap, mucha gente tilda uno de haters, mucha gente tira uno de que es un programa tuve la lápiz, mucha gente entiende de que uno está en contra de los pilares del movimiento, para mí el lápiz va a ser siempre el papá del rap. Este es mi segmento, esto se llama MMG con Manolay, normal y se me importa que se quille el que quiera. Metiendo Manolay. Sí, sí, metiendo con Manolay. Miren señores. O Marta Morena grande con Manolay. El lápiz. Mini mensaje gratis. El lápiz que muchas veces aquí hemos hablado bien, eso no lo mandan, siempre mandan los cortes de que uno pueda hacer una crítica que siempre son constructivas, porque mi deseo no es que el lápiz se lo lleve el diablo, ni que los muchachos se lo lleve el diablo. Lo que pasa es que a mí me gusta, desde mi perspectiva, yo analizar y ver cosas. El lápiz en una discoteca, este fin de semana, en su cumpleaños, que estaba DJ Topo presente, que estaba Toxicrolo, los muchachos, Dani Punto Rojo, todo el mundo. Mariachi. Mariachi, todo el mundo estaba ahí presente. Mandó unos mensajes, y esos mensajes, no podemos ser mezquinos, es un mensaje para tú ver al hijo. Porque estos muchachos, habladores de M, que si yo qué, porque para que ustedes entiendan y no digan que no, no estamos tomando pleito ajeno, es para nosotros, porque nosotros hubo una situación con Alex Taylor, que Alex Taylor lo... No, Mare, hubo una persona que nos informó, que eso fue para nosotros. Alex Taylor está mariando gente. Y Taylor tuvo una situación con lápiz que ya le explicó, y la gente lo sabe. Entonces no podemos ser mezquinos. El lápiz dice, algo incongruente, y todo el mundo va a dar su respuesta para el lápiz, que ellos no estuvieron ahí. Taylor estuvo ahí. Que yo estuve en los alrededores, como dice sujeto que es el doctor. En los alrededores. Pero estaba en los alrededores, e hice cosas por el movimiento. A mí me consta eso. Y yo estaba ahí. Estuvimos en los alrededores, pero no estuve como Taylor tan presente, porque era muy joven, y yo no tenía los recursos, como tal vez Taylor lo tenía, que tenía su estudio y su aire. Pero estuvimos ahí. Él dice que no estuvimos ahí. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces el papá del raza ha hablado de Cristóbal Colón en 1942, que descubrió América? ¿Cuántas veces el papá del raza habló de que Duarte en 1844 estuvo ahí el lápiz? ¿Quién estuvo ahí en la historia? De los libertadores, de los dominicanos. Nadie estuvo ahí. El lápiz aquí se habla es porque uno analiza, investiga y pregunta. Aquí cuando yo no tengo un dato letal o letal fecha, esto. Nosotros no hablamos por hablar. Aquí hacemos análisis de las cosas que tienen que hacer mejor. Y yo considero que es un argumento estúpido. Es una de las leyes del poder que dice destruye a tu enemigo, o acaba a tu enemigo, o habla mal de tu enemigo para que pierda credibilidad. Y eso yo lo sé, porque es la misma técnica que usa Santiago cuando quiere destruir algo. Habla mal de esa vaina para destruirlo o lo desmerita. Y yo entiendo de que nosotros aquí no merecemos que porque uno aconseja a estos urbanos, ellos sean tan ñoños. Yo estoy alto ya, loco, de la ñoñería de los altitos dominicanos. Y estoy alto, mano. A unos niveles que yo ni salgo ya. Porque el día que un altito urbano invente conmigo, como faltaba el respeto, ese día yo voy a caer preso. Entonces yo prefiero quedarme en mi casa, mano. A ese punto yo he llegado que no me ven en la calle porque estos tigres son demasiado ñoños. Y eso me tienes alto, mano. De verdad. Tú sabes que, y que no es miedo. Es importante que sepan que lo que pasa es que uno está tan enfocado en su trabajo y en crecer, que uno no quiere verse envuelto en situaciones estériles. ¿A ti te pasó sin tú tener culpa? No, no, no. Porque hay un asunto. Yo asumo cierto grado de responsabilidad porque yo sé que nosotros somos los que vamos a llenar el terreno para que los artistas estén, estén claros de que su posición de figura pública lo expone a estar ante el escrutinio de la opinión pública. Oye bien, estos muchachos entienden porque vienen de la calle de donde tú entiendes que amenazando a una gente ya tú vas a conseguir que esa persona ni siquiera pueda apelar a su derecho de reclamarte si tú le estás violentando un derecho a ellos. Pero la realidad es que nosotros no es por miedo que nosotros hemos dejado de asistir a sitios, sino porque entendemos que ellos no asumen la crítica como parte del ambiente del entretenimiento. Tú sabes que yo me siento mal y siento vergüenza por dos personas. Lo primero es por mi compañero Manolai. Siento mucha vergüenza por Manolai. Y también por Lapi, que es un tipo muy respetado, del papá del rap. Siento vergüenza por ti. Porque lo primero es que nosotros no somos habladores de mierda para nosotros, aunque no hayan dicho que fue para nosotros. ¿A quién es el que considera eso? Como nosotros, pero es para aclararte que siento vergüenza que nosotros debemos obviar ese tipo de cosas. Sea para nosotros o no sea para nosotros. No debemos como adjudicarnos eso porque entonces la gente entiende que si nosotros somos habladores de mierda, ahí están todos los podcasts. Somos el único programa que está aprobado para hablar de música porque hablamos las cosas como son. Y siento vaina por Lapi porque se deja afinar, como tú dijiste, de gente que tiene alrededor. El Lapi tiene muchos detratores que solamente le mandan cuando hablan mal de él. Como le crean ese odio, ese odio, ese odio. El Lapi no ve los videos completos, aparentemente, cuando uno se la da. Aquí se la da más veces que lo que se ha hablado mal de él. Y que al final no es que uno habla mal, es que uno dice no, una crítica. No, según el pensamiento de uno al final. Una crítica, pero atiende que es lo más grande de la crítica. Taylor, tú no dejas hablar a los otros. Yo me voy a aquillar por eso. Yo vi los videos y era verdad. ¿Qué yo hice? Ustedes han notado un cambio. Porque la crítica se analiza, se ve de quién viene, se ve si realmente hay maldad de quién viene. No, y que hay gente que tiene razón al final. ¿Entiende? Entonces... Mira, Meca, le dijimos ahorita, está muy intenso en el otro blog, está calladito. Yo me autocritiqué porque yo estaba muy... Meca mequilla cuando habla. Mira. Yo soy Jerez de Meca y yo he tenido que bajarle. Tú lo odias, Manuel. No, porque soy Jerez de él. Tú sabes qué significa eso, que nosotros somos congruentes y coherentes. Porque si nosotros criticamos y no admitimos crítica, no tiene sentido. Somos gente sin ningún tipo de razón de que la gente pueda asumir nuestra crítica con altura porque no asumimos crítica. Tú sabes que antes, por ejemplo, a los foques le decían bloqueador. Tranquilo, Meca, ahora va tú. Ya estoy terminando. A los foques le decían que él bloqueaba porque siempre le tenían como eso. Ya como que después que llegó el Instagram y el TikTok y todo el mundo, ya todo el mundo sabe que no hay forma de bloquearte si tú te has pegado. Entonces, yo entiendo que aquí vamos a empezar a bloquear gente en tu vera lío. Hay gente vivo en la industria de la música porque nosotros lo mencionamos. Eso es cierto. Y nosotros aquí vamos a tener que dejar de mencionar gente porque aquí hay gente que nada más ve lo negativo que uno habla de ellos. Tú hablas 100 cosas positivas, ellos ven una crítica constructiva que tú le haces, que al final no lo cogen como crítica constructiva, como tú que te auto evaluaste y dijiste, sí, estoy hablando mucho. Ellos no lo ven así. Ellos lo ven como que tú quieres destruirlo. En base a eso quiero felicitar a Buloba que ha visto lo contenido de nosotros. Se nota que lo ha visto completo. Y ha asumido las formas. Yo creo que él sí se ha autocriticado, se ha evaluado y aunque él evidenció un malestar conmigo, ¿verdad? Te la dio. Pero se dio cuenta de que nosotros al final se la damos la que él la tiene. Mira, tú sabes que a lo largo del tiempo la prensa siempre ha sido víctima de de ataques, de mucha gente que quieren hacerle daño, de mucha gente que no están de acuerdo con la opinión, simplemente por decir la verdad. Y esto me recuerda cuando el 2 de septiembre del 89, Pablo Escobar hizo el atentado contra el periódico El Espectador, simplemente porque estaban atacando. Señor, un aplauso por América. No podemos dejar pasar eso así. Dato histórico. Para que aprendan y se nutran. Cuando hace el atentado contra el periódico El Espectador, que gracias a Dios no hubieron fallecido cuando eso. Pero traigo esto a colación. ¿Tú sabes por qué? Porque resulta que nosotros hoy en día, yo pensaba que con el tiempo, eso fue en el 89, y yo pensaba que con el tiempo y con la modernidad que hay y con el acceso a la información que tiene todo el mundo hoy en día, eso iba como a bajar. Esa intolerancia que tiene mucha gente contra la opinión. Ese es el término. Porque así como tú dijiste, Taylor, o sea, si usted es figura pública, usted tiene que estar preparado para que la gente hable de usted, porque usted es una figura. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros aquí que nos debemos al público y nos debemos a la verdad, que por ejemplo, Manolay, como el más informado, que da muchísimas primicias aquí, que nadie sabe, y nosotros que le damos esa información al público para que esté al día, de cosa que no hay otro medio en el cual ellos se pueden enterar, se enteran por tu vera lío. Exacto. Pero ¿qué pasa? Gracias a la credibilidad y a nuestro trabajo que hemos tenido hasta este momento, en tan solo seis meses que tenemos de vigencia, ya estamos en la boca de Lapis Consciente y en la boca de muchísimos artistas, simplemente porque nosotros tenemos un público que cree en lo que nosotros decimos. Manolay, particularmente yo tuve una conversación con sujeto. No creo que eso que él dijo, o sea que Lapis dijo, porque sujeto estaba ahí, ese era su cumpleaños, fue para nosotros, por lo menos para mí no, porque yo sí estuve ahí y yo sí puedo hablar. Lo que pasa es que él entiende de que tú no debes dejar que hablemos de él. Sí, pero déjame decirte. Y en mí me lo dijo alguien del equipo. Bueno, te voy a decir algo particularmente. Yo he aprendido a que mis amigos me pueden ofender y de todo. Yo he aprendido a no a no tomar lo personal y que tú eres un ser humano que te puede equivocar y me puede tratar mal un día. Como yo me puedo equivocar y decir algo que tú sientas que mi intención fue destruirte. Pero si tú me conociste, aunque sea cinco minutos en tu vida, tú sabes que yo no soy un hombre de eso. Claro. Yo no soy un hombre de destruir. Yo soy un hombre de contribuir. Yo soy un hombre de construir. Yo soy un hombre de aportar. Nunca he sido un hombre de destruir. Por eso nunca me han visto en agendas destructivas. A mí lo que me han visto en agendas de aportar. Eso es lo único. Entonces, al final, lo que yo siento es que el día de su cumpleaños, el día de su cumpleaños, hablar de la opinión, sí, creo que eso sí fue desacertado. Y se lo dije a su evento. Eso fue desacertado porque yo creo que Lapi debería empezar a comportarse como la leyenda que yo siento y me siento orgulloso de que él sea. Tú sabes que yo siento que a Lapi le afecta mucho la opinión realmente, aparentemente. Pero a mí me gustaría, pero es un sueño que yo tengo, en verdad, aparentemente no se va a lograr porque nací en República Dominicana, que aquí no vamos a tener un artista como Bicosí. O sea, Lapi es criticado, pero él también provoca las críticas. O sea, tú te imaginas que el Lapi de nosotros fuera un Bicosí, que todo, cada vez que nos refiriéramos a él, nos refiriéramos como una leyenda, como un tipo que se comporta a su nivel, que incluso Bicosí pasó por cosas. Pueden ver la película. Peor que el Lapi. Sí, que personalmente debería tener un comportamiento súper diferente. Déjame apoyarte para que tú veas el nivel de artista que es Bicosí. Hay dos puntos fundamentales que lo hacen ser más respetado todavía. Cuando Lito y Polaco le tiraron, que ellos mismos dijeron después, nos arrepentimos de haberle tirado, porque nadie vio bien que ellos dijeran algo de esa leyenda que Bicosí. No porque Bicosí sea Bicosí, sino cómo se comporta Bicosí. Pero ahí fue que nació el desahogo. ¿Entiendes? Una canción icónica de Bicosí. Y te voy a decir otra cosa. ¿Tú sabías que Bicosí tiene bombas musicales creadas? Tiraera. Bombas. Pero bombas. Que si él las tira ahora mismo, nada más van a hablar de eso. Pero que él la hizo para desahogarse solamente. Pero que él es un tipo que piensa bien el paso que va desahogada. Porque él no puede dañar al final el último paso, dañar todos los pasos anteriores. Es como él lo dijo en el desahogo, en la canción. Es como termina la vaina. Hay otro rapero dominicano que yo, ese comportamiento yo no se lo veo bien. Y es mi opinión. Que es el fótel. Cuando sale un artista nuevo, yo siempre lo veo peleando con el fótel. Y el fótel al final de los raperos es una leyenda aquí. Sí. Todo el que tiene cierta edad ha escuchado ra del fótel. Tú el que ha escuchado ra dominicano ha escuchado el fótel. Pero nosotros, tengo que hablar otra vez, obligatoriamente de Buloba. Nosotros hablamos de que Buloba tiene cuántos años estando entre los principales. Sí. Hermano, eso lo logró también el lominero, el lominero, uno de los chamaquitos que yo lo vi de ocho años, como de siete años, que es el fótel. Entonces, si tú no respetas eso, lo nuevo se van de tú a tú con él, porque son admiradores de él. Claro. Al final. Sí, pero lo del fótel, mira, te voy a decir, para agregarle a ese comentario. Entiendo que el fótel lo hace porque el fótel es un artista que se ha adaptado a los tiempos. Porque el fótel no vive en el pasado. ¿Entiende? Que es lo que pasa con el lápiz consciente. El lápiz consciente entiende que por lo que él hizo en aquel tiempo, que realmente sí él se ha ganado un respeto por todo lo que ha aportado a la cultura de la música urbana dominicana. Pero lamentablemente, lápiz consciente actualmente no es tema de conversación por su música. Porque mira cómo, acusame Juan David, mira cómo él acaba de lanzar dos canciones de su álbum Saga junto a Charo Blow. Y en vez de estarse hablando de lápiz consciente y del álbum que tiene y de las dos canciones que salieron con todo hoy video, se está hablando de la crítica que hizo lápiz consciente en su cumpleaños. No diga que él no es tema de conversación, porque cada vez que lápiz dice algo, se alma un lío. Pero tú no me escuchaste, tú no me entendiste. Dije, mira cómo él, en vez de ser tema de conversación por su música, lo es por otra cosa. Porque cuando aquí se habla de lápiz, se habla porque él hizo un comentario de cualquier vaina. Es que hay un problema, es que cuando lápiz no ha sido eso, recuérdate que lápiz primero subió un video a YouTube con un lote de cuartos y hablaba mal de la gente y a las 12 de la noche salía la canción. Es que esa era su forma de mercadear su música. Pues no puede criticar ahora que los medios hablen de él. Mira, déjame volver al caso del fóter. Cuando yo hablo del fóter es la forma. Este no es mi maldito segmento del diablo. Sí, de verdad, de verdad. ¿Y qué va en el diablo esto? Te quedaste siendo duro. Y el diablo, sí. Oye. Cállese, habla, Manolai. Déjame terminar. No vamos a hacer segmento mal con estos maricones. Manolai, déjame dar mi última posición y después tú vuelves. Diablo, sí, es verdad. No me robamos el segmento, Manolai. Este es mi maldito segmento. Mira, oye, que es lo que yo quiero decir. Tú tienes que mandar callar a todo el mundo. Manolai, déjame terminar ya. Usted está en vicio todo. Oye, lo que pasa. O sea, en el caso del fóter, cuando yo hablo, para yo no queda mal, déjame explicar. Yo hablo, Emeca, del comportamiento personal, porque si todos los problemas que el fóter ha tenido, hablando de gente en entrevistas, él lo hiciera musicalmente y tuviera más respeto. O sea, Braulio Fogó me fronteó una tiraera, Cali Ocho me fronteó una tiraera. O sea, ahí yo lo vería bien. Es que él se hace una tiraera, se iguala. Ahí entra a el arte. Se iguala. Es que tú me acabas de decir que él se adapta al nuevos tiempos. Claro. Y quiere que adaptarse a lo nuevo. Sí, pero no se puede igualar a ellos. Claro que sí. Si ellos le tiran, le puede responder, pero no puede tirar primero nunca. Te digo la verdad real. Y va a seguir hablando. Te digo la verdad real. No, no, no. A finalizar. No, no, no. Que este muchacho, este muchacho, el fóter, todavía es muy joven, loco. El fóter necesita, el fóter todavía tiene muchas, muchas generaciones que le sigan en donde él puede seguir siendo incidente. Vamos, Manolai. Vamos. Wey. Wey. Patrón, coño. Rochi. Este es su segmento. A Rochi le está yendo bien. Pero este segmento no era mío. Sí, pero. Pero. Memoraste como 7 minutos hablando hablando. Ahora, este segmento. No, es que es de él. Es de él. Lo que él diga eso es. Oye, va a ser otro programa afuera. Y va a seguir hablando hijo de tu mardino. Este segmento, este programa Este podcast que acabamos de hacer Demostró que aquí somos cuatro duros Sí, dale Aquí son cuatro, me voy No Vas a volver con esa misma vaina